PLSQL video 2. En este vídeo nos vamos a centrar en cómo crear un procedimiento, cómo ejecutarlo y cómo ver dónde está ese procedimiento creado. Empezamos con el procedimiento más sencillo que hay, que es el que muestra por pantalla el texto hola mundo, entonces es un procedimiento que va a tener como nombre PL ejemplo 1 y no tiene argumentos, es el que tenéis aquí a continuación. Para crear un procedimiento como cualquier otro objeto de la base de datos se crea con la orden create. Si ya tenemos el procedimiento y no queremos previamente borrarlo para luego volver a crearlo, le ponemos la opción o replace que es opcional. Escribimos el procedimiento, controlamos que detrás de cada instrucción ejecutable va un punto y coma. Después del nombre del ejemplo viene la parte que va a tener las declaraciones locales para este procedimiento que empieza con AS y queda vacío si es que no tenemos ninguna variable que declarar. La parte ejecutable va desde el BEGIN hasta el END y como en los bloques anónimos la intro barra significa que es el fin de procedimiento. Ejecutamos el procedimiento y vemos que el mensaje que nos ha dado es procedimiento compilado. Quiere decir que no tiene errores. Si no saliese este mensaje tenéis que ir depurando a ver qué error de sintaxis habéis cometido. Una vez que el procedimiento está creado vemos que ese procedimiento está en el navegador, en el usuario que ha creado el procedimiento aparece en el apartado de procedimientos. veis que el procedimiento que acabo de crear el ejemplo 1 está creado y no tiene errores. ¿Cómo sé yo que no tiene errores? Pues porque los que están con errores están marcados con este símbolo de error. Volvemos sobre nuestro procedimiento y vamos a ejecutarlo. Para ejecutar un procedimiento lo más sencillo es utilizar la orden EXECUTE. Como se trata de un procedimiento simplemente tenemos que poner EXECUTE y NOMBRE del procedimiento. No tiene parámetros. Luego con EJECUTAR esta orden nos escribe PROCEDIMIENTO PLSQL terminado correctamente y ha hecho lo que le hemos dicho que muestre por pantalla. Vamos a hacer un procedimiento que reciba un parámetro y que utilice ese parámetro para modificar ligeramente la salida por pantalla. Va a decir hola y el mensaje que nosotros le mandemos al procedimiento en el momento de ejecutarlo. El procedimiento se llama PL ejemplo 3 recibe un mensaje. Fijaros que los parámetros en caso de que los haya van entre paréntesis y tiene lo que se llama una declaración formal. Es decir, dice el tipo pero no el tamaño del tipo de dato. El mensaje en este caso va a ser MI NOMBRE. Va a ser de tipo BARCHAR2. El procedimiento es muy sencillito y lo que hace es mostrar el mensaje hola y lo que pase como argumento en el momento de ejecutarlo. Vamos a crear primero el procedimiento. Con el botón de ejecutar compilado con éxito, no tiene errores, ya puedo probar el procedimiento. Para ejecutar un procedimiento que tiene parámetros es muy sencillo. De forma parecida a como ejecutábamos el procedimiento anterior, ponemos EXECUTE, NOMBRE de procedimiento y el parámetro real que queramos mandarle. Veis que ahora el texto es hola Natalia. Bueno, con esto vamos a terminar el vídeo. En el siguiente veremos, además de otros ejemplos de ejecución de procedimientos con parámetros, más cosas sobre el lenguaje para ir avanzando poco a poco.